Vamos a trabajar los fundamentos básicos de las jugadas a balón parado para los saques de banda y para los córners. Para ello vamos a hacer una tarea donde juegan dos contra dos dentro de la cancha y hay cuatro sacadores exteriores que sacan bandas y córners. Sacamos dos bandas y dos córners. Cada equipo realiza las cuatro acciones y pasa a defender. Y el equipo que estaba defendiendo pasa posteriormente a atacar realizando de nuevo las cuatro acciones. De tal forma que empezamos con un saque de banda. El posicionamiento de los dos atacantes junto con los dos defensores y los cuatro sacadores que van a comenzar realizando la acción de saque. Primer saque, una banda, movimiento y finalización. Siguiente, siguiente situación, otra banda. El segundo saque de banda desde el otro lado, ya. Hacemos la acción de movimiento, bloqueos, continuaciones, fintas. Bien, una vez que hemos hecho los dos saques de banda comenzamos con el primer córner. Sigue atacando el mismo equipo. Hemos finalizado la acción del saque del primer córner. Hacemos el segundo córner. Perfecto, una vez que este equipo ha realizado las cuatro acciones pasa a defender y los dos jugadores que estaban defendiendo pasan a atacar. Los sacadores siguen siendo los mismos, se cambian. Quienes estaban sacando los córners pasan a ser sacadores de banda. Quienes estaban sacando las bandas se van a sacar los córners. Nos sirve para trabajar los fundamentos. Fintas, bloqueos para liberar la acción de mi compañero, continuaciones, situaciones de uno contra uno. Estamos trabajando todos los fundamentos en los que se basan los movimientos de las jugadas a balón parado. Hacemos la primera acción de saque de banda. Bien, automáticamente hemos terminado y hacemos el saque de banda por el otro lado, la segunda acción de saque de banda. Bien, hemos terminado las dos acciones de saque de banda. Pasamos a hacer los saques de córner. Primera acción de saque de córner. Perfecto, hemos buscado un movimiento para liberar el espacio de finalización de mi compañero. Y segunda acción de córner, desde el otro lado. Bien. Bien.